Cada día se casan más de 39.000 niñas en el mundo. Cada dos segundos una niña es obligada a casarse. Niñas que pierden su derecho a la educación. Son niñas a las que se les roba su futuro. El matrimonio infantil es una violación de los derechos humanos de las niñas. Que reduce drásticamente sus oportunidades de futuro. Con el trabajo que Plan Internacional realiza en África, Asia y América Latina, las niñas pueden ir a la escuela y elegir su futuro. El matrimonio infantil es una violación de las niñas.